Mi querida diputada, mil gracias, arquitecto. Hoy, finalmente, hacemos realidad este sueño, esta incansable gestión de la diputada Abelina López Rodríguez, quien siempre nos ha apoyado, quien siempre ha estado con nosotros, apoyando las diversas necesidades que esta institución tiene. Y hoy, gracias a esta incansable gestión, diputada, muchas gracias, porque vemos, por fin, hecho realidad el sueño de tener unas aulas dignas para todos estos jóvenes. Loma Larga necesita y requiere de usted, y obviamente también usted cuenta con Loma Larga. Muchísimas gracias por todo su apoyo, y pues no queda más que decirle, gracias a Abelina. ¡Abelina está presente! ¡Preder, seder, seder, Abelina está presente! ¡Abelina, porque te conozco desde hace mucho tiempo, hemos acompañándote de donde quiera, y se ve, ahora se ve los hechos, porque yo he andado trabajando donde quiera, y donde quiera nombra a usted, que usted es la única persona que es responsable de que ve por nuestros hijos. La verdad, estoy muy agradecida, porque nuestro niño va cerca, salimos a trabajar todas las mamás, pero sabemos que nuestros hijos están bien, a buena mano. Por eso no sé cómo agradecerte, soy una madre de familia, sin estudios, sin nada, por lo poquito que sé, agradezco lo que hace. Gracias, Abelina, que de veras eres una mujer de lucha, no cabe duda que siempre será, y nosotros, cualquier cosa que quieras, que vea un compañero. Gracias, Abelina. Licenciada Abelina, a nombre de todos nuestros compañeros, queremos darles las gracias por estas dos aulas. Cargo, sin cargo, Abelina, sin cumple, a la medio, a la pao, a la mil bomba, Abelina, Abelina, ¡La, la, la! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Abelina, ¡Bravo! ¡Bravo!